Levantó cartones. Mi papá tenía un carro y una gici. ¿Qué? ¿Qué juntaban por la calle? Un cartón. A veces la gente era muy buena, no daban tele, videocasetera. Levantó paredes. Sí, revoqué, coloqué cerámico. Yo trabajé de muy chiquita con mi papá y entonces me enseñó y me gustaba. Y no piensa bajar la guardia para seguir levantando títulos mundiales. Daniela La Bonita Bermúdez irá en busca de la doble corona mundial pluma de la OMB y la CMB ante la actual campeona, la boricua Amanda Serrano. El boxeo es para pelear y si tenemos que pelear pelearemos y así es. Boxeo de primera, en vivo, el jueves 25 de marzo, en Teis Sports y en Teis Sports Play.